Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex seguía razón Dijo que no iba a encontrar un rojo como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco va dándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en la fila no me lo haría Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar un rojo como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor No lo hace mejor Ni me lo hará como él Mi ex tenía razón No lo hace mejor Mi ex tenía razón Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Hay que ir corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estoy en la intel, eso no está el fiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es una HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es el ID Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Qué rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maic con esta motherfucker Eso es rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los posques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo es una nave espacial, sí Te la he hecho, baby, como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diable, te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte P, 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 p Ponte perra La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la besen Se puso rey pa' mover la cola Dar casquillo y buscar su nuevo flete Vena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una lucha en Medellín Y te pago en jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una lucha en Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Dime bolsa la valenciaga Mami no te haga vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete tú ya saben que le metes Tú sabes no ando al garete Encima mío te quito el brazalete Está casado Tomando agua ardiente Perreíto en el quiero caliente Baby qué rico se siente Bailando con toda mi gente Me amando los perreos En barrio Colombia mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gangsters no con los fantoches Golpea los perreos arriba en el chera Mano arriba la mujer es soltera La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a flotar la cartera Mami dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el que estoy caro el chín El simba son Que bichota pa' mí Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu yín El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara si nadie me conoce Me tose en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce La verdadera allí Que tú vas a juzgarte yo te lo advertí Que las otras son o no, a mí me dice que sí, sí Tú maté una botellita por mí El barato es tuyo, llámelo, baby Fumeteo, bellaqueo, en R.D. esto es teteo J.P.R. en el jangueo Y en Colombia esto es perreo Las bebitas como yo tienen el propio meneo El que dijo que flotú, ¿dónde está? que no la veo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy pues esto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el chín Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy pues esto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu y Ey, ey, R.M.J. Al más que suena Dímelo, baby Papi Dime si te llevo pa' Medellín Que chimba sos Cris M.J. Karol G. La bichota Ryan Castro Ey, saca, 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 saca Es el cantante del ghetto Desde Medellín pa'l mundo Pa' vencer pa' Que me pide Parece que se dejó Le pasé por la ola, toqué y se dejó La reconoce y ahora me quiere conocer A oscura, pero cuando mire bien está ricota Traje citrus en la nota Y la real me le explota Nos reímos en la nota Diablo, qué picha era La baby quiere que me la coma entera Sí, dice que la quiere adentro, no la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera El carro en parking, lady en el palé Y si vuelve a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si vuelve a llamar, yo se lo vuelvo a meter Sí, diablo, qué picha era La baby quiere que me la coma entera Sí, dice que la quiere adentro, no la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera Casi nos botan del hotel Si vuelve a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si vuelve a llamar, yo se lo vuelvo a meter Osuna Pusimos la guagua en parking Chingamos, mami, lo que bajo la nota Tú sí que la parte de Rosita Y una role ya está bien ricota Escucha yo, mico Una fuente cuando yo le estrujo a este ciclito Del chupo de llegadita Le metí en Barcelona Pero nos grabamos chingando en la playa en Puerto Rico Ay, qué rica Hasta adentro de frente llegadita Como un ferro pegaduro en la pista Le viro en los ojos como la salsita Dale, ma, bella, ca La quiere adentro, me mata si se escapa Baby, baby, no son los opudes de napa Es extrema, me pide que sea sin capa Y hablo que pichajera La baby quiere que me la coma entera Sí, dice que la quiere adentro, no la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera Casi nos botan del hotel Si vuelve a llamar, yo se lo vuelvo a meter La baby quiere que me la coma entera Sí, dice que la quiere adentro, no la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera Casi nos botan del hotel Si vuelve a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si vuelve a llamar, yo se lo vuelvo a meter A meter Sí, 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 sí Sí, a meter A fumar, a pasear, a salir, a beber Sé que hay muchos babosos que te quieren comer Regalamos una noche y vamos a amanecer Nos conocimos hoy, pero parece que fue ayer Tú no pesas mucho, yo te quiero coger Extendí el hotel, compro otra botella Porque yo no sé si te vuelvo a ver En el mall, en la playa, en San Juan o en Valle Aunque se acaba el mundo como hizo los mayas En la arena y sin toallas Ese papel que tú tienes no lo ensaya Te hablo, mami, baby, hoy estás puesta pa' mí Te lo pongo y te lo dejo ahí Te lo vuelvo a meter si te veo por ahí Full Highway Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calla y la finura Cuando quiere no disimula Hoy papá la calla, se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás, pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás, que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, oferta pa' que se lo caje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jansy, con Charco, en un arrastro Trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda Así, sí, sí, sí Y es que tu país no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me jokilo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También metí el corazón Dale, no, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es igual Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te queda es extra de Chanel Tú te lo quitas todo y yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Y mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te queda es extra de Chanel Tú te lo quitas todo y yo te lo voy a poner Es que tú eres mi bebé Amor de psiquiatría, tú eres de loco Me pusiste en el foco, pelo rizo La baby es caviar y la poe de risotto Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto Ven, pégate a mí y te pegaste en la loto Explota la tarjeta al pin que le puse tu circo Usted que me hackeo cuando activo a todos los chicos Me corre cuando chingamos y de fondo pone mi disco Después de terminar los polvos vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado Que hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados Mami, el polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados Obviamente eran los equivocados Baby yo soy el que es Todo este dinero puedo gastarlo junto ¿Tú quieres el paté? Si, pa' que brille mami, te lo endiamanté Chingando me ganaste el primero Pero el segundo te lo empaté ¿Qué? Y es que tu padre no te quiere conmigo Piensa que yo brigo con Kilo Dice casi pandido Dile que si en mí este mundo no te hace sentido Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío y yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan pa' Miami conmigo Mira lo rico que aquí te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te quede se te echan el Tú te lo quitas todo yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rico que aquí te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te quede se traje Tú te lo quitas todo yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera 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 Se pasa rompiéndola No se quede tranquilo Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío y yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan pa' Miami conmigo Tú te lo quitas Lo, 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 night Lo, 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 night Lo, 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 night Trae a ti una amiga y Nos tiramo el dos pa' dos a ver qué pasa Gaby Music Gaby Music Great Jedi Los Marcianos Dime Rio Yes, yes, oh Nosotros no somos este planeta, no somos seres sobrenaturales, ¿qué? Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, me intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa, tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos, nos extraño, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo, no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos, nos extraño No sé quién tomó y tú mal, ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos, repitamos lo de la primera cita No sé quién tomó y tú mal, ¿à qué cerneves? No sé quién tomó y tú mal, sigo… Si cierre el más明白 de que lo teược, todo lo que leпонí a ver… No me entiendes ahora, je, ay Dios mío Oye mi amor, ahorita actívese, que voy pa'l party Me dices si lo quieres esmejar, yo te meto en Cali Con todas las negras, la gata feliz, si Venir sin ropa es necesario Gapa oscura, salir el sol Ay, como vela de rico, mi amor Estaba retiradita de la calle Pero el perreíto le siento mejor Dentro de la discoteca, la botella, el privado Y ahí pico en la pandilla y como diez culos al lado ¿Qué? Yo sé que todas quieren dármelo Ninguna me ha negado, eso me pasa actual desde que estoy volado Traje al Fercho de Miami, lo metimos pa'l polado Fiesta, élite, yo soy un invitado Perdónenme si me enfrenteando Es que ahora estoy viendo lo que me soñé de pelado Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? Esa, ¿cuál es esa, me? El piso lleno de billetes Todas las baby sueltas como garante Azaradita con la rata y el siete La nota subiendo como covete Todo solo en mera energía Baila, no te despidas Mamacita, qué rico sería Tú y yo hasta el otro día Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quiere envolver Ella llegó desde que vio Desde que me aumentó el poder Ahora solo está llamando pa' coger Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quiere envolver Ella llegó desde que vio Desde que me aumentó el poder Ahora solamente llama pa' coger Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Uy, esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? Me ve que bella te ve ¿Cómo te llamas y es donde eres? Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby yo le llevo a donde quiera que estés Eh, eh, eh Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé te noté Que no eres de aquí Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un draft Tú fuera first beat Yo no sé si encontrarte Fue cuestión de suerte Adivino entonces esto Vino a mi punto fuerte Pero sabes de dónde sea, mami Quiero tenerte en la cama del hotel Gritando real hasta la real La gana cuando baila Sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami Para hacer de cosas que yo sé Que te gustan mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito de skinny como tini Y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo Mientras pedra hay martini Los pibes siendo Willy Pero ella adentro en la mini titerita Ya va a reescuchar Y en Juanuelo y yo en Chimmy, mami Ojalá te quede a dormir acá Quiera aprenderme tu nombre Pero no me dices no Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mudaste pa' acá O viniste de trip Oh, oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un draft Tú fuera perfecto Tú me tienes maquinado Imaginándote encima de mí brincándome El porrito y el guaro Es lo que me tiene aquí pensándote Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Debajo pa' medallos si te quieres escapar Una chimba como tú Es que yo me quiero robar Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Viajamos en je privado normal Soy una foto para irnos viral Diablo mami, que uso tú tienes El cuerpo perfecto y que rico huele Sabes que esta buena franteja Porque después de ti ahorita ya le gustan las nenas y los nenes Una nena buena, vuelta mala La decepción es la transformador en diabla Y se empoderó, Alex lo superó Pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le cura el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que vale la pena no es fácil, bebé Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen falta La persona que sea más real Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen falta La persona que sea más real Oh, 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 ah, Diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh Bebe, te note que no eres de aquí Oh, 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 ah, Diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un rap Tu fuera first pack Red hasta la muerte, ¿oíte bebé? Lo intocable, ¿oíte bebé? La blea DJ Luján, Mambo King Mambo King, Mambo King Maraima Luyan, Maraima Maluma, Maraima Quebeo, brrrr. Manuel Doble A, Quebeo. Siempre flow Maluma, siempre Ria G. Yeah, yeah. Dime los beefy. El Diz Music hoy te ve. Reggaeton Champan, pam 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 pam. Reggaeton Champan, pam 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 pam. Tr 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 tr. Danny Flow. Y la Bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu vato barato, brrrr. Quiero que te pongas en cuatro. Baby vamos a hacer un trato. Vente un fin de semana ir a cuato. Danny Flow, el bellaco sí. Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn. Vito pa ti si lo permite chuchín. Tengo mucha feria, cachín, chín, chín. Y mamasota prende el blunt, hago el ron toron tontón. El estilo chacalón de México el reggaeton. Para coger tengo un don y condón. Te mando a operar el pulo con el doc que me adelantó el mentón. Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho. Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho. Tira no me engancho, pero tampoco me agacho. Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos. Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull. ¿Quieres que te llene la carita de Yakul? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubulgum, eso me parece cool. Reggaeton champagne, pam, 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 pam. Reggaeton champagne, pam, 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 pam. Yo no tengo problema, si tú fumas hierba. Ojalá te de tos para que saques mucha flema. Yo le pongo fuego, tú pones la leña. Y mientras se oviciona te recito un poema. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Con todo respeto, espero no te moleste. Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes. Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres. Ve y ponme como quieras, eso no me molesta. Introducela completa, rosa, pin, rico, aprieta. Puedo ser tu puta, también tu princesa. Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta. Arriba de la mesa, santa clara de fresa. Atravesa la cabeza cuando ya la tengas tiesa. A ver, me gusta grande, me gusta ingresa. Reggaeton champagne, pam, 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 pam. Reggaeton champagne, pam, 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 pam. Ay, pero no puede ser, es Danny Flow. Y la chica de las poesías, la bella Kat. Reggaeton champagne, pam, 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 pam. Alfio del perreo y que tun-tun-tun matra, tun-tun-tun matra. y6resestart bwkb rayseremosgheton magsa口 Tu-tun-tun, mez ½ jam, le encanta Drew, 대해 béamos y que tuchum-tun matra intuit mordu. Yo trato a manejarme, pero tú no cooperas, tú no cooperas Con eso que tú haces, sube mi bellaquera, mi bellaquera De noche te da ganas de verme más Pa' chingarme, ver fumar A la una te rapto y a la tuya te parto Tres de la mañana a un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuya te parto Tres de la mañana a un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy Tú te pones bien borracha pa' que yo te parta Me lo rosa pa' que yo me vaya en alta Es bellaquita y lo resalta De medallos con el culo de Santa Marta Tírame, no escuche lo que dicen tus amigas Lo que pase es que ella quiere y solo dígame Los diamantes todos son tuyos aunque tenga mil mujeres Y tú lo sabes por eso es que te quedaste Y de todo lo que ha pasado ya te olvidaste Vivimos y lo borraste, mintió y tú lo botaste El viernes siendo la chaquera y tú piques que superaste Perspective que superaste A la una te rapto y a la tuya te parto Tres de la mañana a un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te ponga en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuya te parto Tres de la mañana a un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy El amor no existe, bebé Te lo dije, caso no me hiciste Tú te envolviste y tu corazón me lo expusiste, bebé Dice mi hija y más nunca te fuiste Me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces fue que me mentiste Y me divariaste pa' no mostrar que te enchulaste, bebé Sé que tú misma te cuidas de todos los cantes Porque has sufrido cuando nunca lo mereciste, bebé Mami, vente a dormir conmigo Hacemos el amor o nos chingamos siendo amigos Y habita con carita de angelito Baby, yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos, pero se siente bien rico Cuando yo te aprieto, la narquita y el puernico Lo hicimos en el jacuzzi, la pasamos chido Está rica, mi amor, a ti nadie te quita el frío Oh, 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 oh Ozuna Rebate la multa, baby Adiós Anuel Anuel Riquelay Davi Music Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Hey chico Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro, eras mi tesoro No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también le extraño a los carros Ser el amor cuando estábamos carros, yeah Toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah, uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!